Me llamo José Manuel, aunque a muchos os cueste, y estoy aquí para presentar mi proyecto final, que es Plan B. En primer lugar, ¿qué es Plan B? Plan B es una aplicación para prevenir accidentes de bicicleta en la ciudad de Madrid. Un usuario de bicicletas podría acceder con esta aplicación a todo el histórico de accidentes que ha habido en la ciudad de Madrid. Y luego, aparte, también se puede hacer una predicción en función del tiempo que hace, si es despejado, si hace lluvia, si hay nieve, en función del horario, si es por la mañana, por la tarde o por la noche, y también en función del día, si es laborable, festivo, víspera, porque todos sabemos que en función de todos estos elementos, el tráfico en la ciudad de Madrid cambia mucho. Y, bueno, está pensado para que un ciclista vea en un mapa de calor aquellas zonas que sean más susceptibles de tener un accidente de tráfico y pueda evitarlas. Tengo preparada una pequeña demostración para que veáis cómo funciona. Bueno, en primer lugar, lo siento para los de web y UX, o sea, esto es data, ¿vale? Bueno, esta es la home, entonces el usuario podría acceder, por ejemplo, al histórico, ¿vale? Pinchando aquí, aquí debería de poner el origen y el destino de su trayecto simplemente para marcárselo en el mapa. De nada, para marcárselo en el mapa, entonces estamos aquí en el paseo de la Choppera 14 en Madrid y vamos a ir a la calle Magdalena, número 3 de Madrid. Daríamos a... Entonces aquí está accediendo a la base de datos para poder pintar en un mapa de calor. Y como veis arriba a la derecha, el usuario podría elegir, pues si quiere, solamente los datos de por la mañana, los datos de la tarde y, bueno, toquetear un poco con ello, ¿vale? Si volvemos a la home y vamos a la parte de predicción, de nuevo ponemos el origen. Aquí el usuario tendría que elegir, pues, por ejemplo, por la tarde. Aquí estamos viendo que es un día laborable hoy y que la predicción del tiempo, pues, es despejado. He metido bien los datos. Entonces, ahora os comento un poco cómo funciona la predicción. Esto sería... Es que creo que tiene el zoom. Vale, tendría marcado los dos puntos y entonces al usuario le indicaría que, bueno, pues irse por la tocha o irse por lavapiés o ir, pues igual es un poco peligroso, ¿no? ¿Cómo funciona esto internamente? Pues, bueno, si hacemos mucho zoom, realmente lo que hago es una grilla de ese mapa de Madrid y lo que hago es, para cada una de las coordenadas, evaluo si puede tener un accidente o no. Y en función de un umbral que yo le aplico, pues elimino todas aquellas, las que no son significativas, para hacer la predicción y mostrárselo en un mapa de una forma un poco más sencilla. Bueno, volviendo a la presentación. Vale. Lo que he utilizado, bueno, pandas como librería principal para todo el tema de tratamiento de datos y demás. He bebido de dos APIs, la de Google y la de IQ Air. Una para obtener todas las coordenadas y otra para obtener todo lo relacionado con el tiempo, toda la meteorología. He utilizado Folium para pintar el mapa, SKLEN como para obtener algoritmos de predicción, MongoDB como base de datos y Flash para tener una interacción con el usuario en lo que habéis visto, ¿vale? A modo de API. Y próximos pasos, evidentemente mejorar el apartado web, sí, porque da un poquillo de pena. Marcar la ruta es algo que se me ha quedado pendiente, marcar la ruta evitando todos aquellos puntos conflictivos. Y, ¿por qué no? Ir a más ciudades, no solo quedarme en Madrid. Y, bueno, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por vuestra atención.